Todos los días tenemos que contar este tipo de noticias que ocurren en la Argentina y en este caso nos vamos a trasladar a La Ferrer. Vieron que en muchos, en la ciudad de Buenos Aires, también en muchos barrios, pero generalmente en el conurbano, la gente se junta mucho en el pool, el típico bar de la esquina en donde está el pool y la barra para tomar algo. A veces son lugares más oscuros, a veces son lugares más iluminados. En este caso estamos en La Ferrer, en el pool Nichols. ¿Qué fue lo que ocurrió en el pool Nichols? Que había un grupo de gente que estaba jugando al pool, que estaba consumiendo toda clase de bebidas. La versión oficial dice que este grupo se quiso ir sin pagar. Hay otra versión que dice que en realidad el enfrentamiento con el dueño del lugar ocurrió por cuestiones barriales que tenían que ver, cuentas pendientes. Alguna pelea. ¿Qué pueden ser cuestiones barriales para un final así? Bueno. Fíjense lo que ocurrió en el pub Nichols y después discutimos el tema. Estaban jugando al pool y van a encararlo al dueño del bar. Y empiezan a pegarle. Miren lo que es la agresión al dueño del bar. Hay uno que quiere separar y hay cuatro que comienzan a pegarle, que cruzan del otro lado de la barra y lo agreden con golpe de puño. No hay algún parroquiano que dijo que además le pegaban con un objeto contundente. ¿Qué hace el dueño del bar con esta agresión? Saca un arma reglamentaria que tenía y dispara. Mata a uno de sus agresores y al otro lo hiere. Fíjense lo que es la agresión total que se produce en el costado. Ahora van a ver cómo se retiran, sacan a uno de los que termina herido. Cuando llega la policía, el herido y el oxiso ya no estaban adentro del lugar, adentro del bar. Y la justicia acusa a el dueño del bar, que se llama Mauro Hernán González, de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pero no lo toma como legítima defensa. Cuando nosotros estamos viendo un día en donde los parroquianos lo están agrediendo. Dijeron, no, usted los mató. Alguien se podría preguntar, ¿qué hubiese ocurrido si el dueño del lugar no saca el arma? ¿Qué hubiese ocurrido? El muerto no podría haber sido. Bueno, pero vos te estás defendiendo. O sea, la causal, ¿cuál es? Porque está en su lugar. O sea, podría llegar a ser la legítima defensa, no pasó. Porque te rompan un bar. Claro, que cada uno saca un revólver, o de última, yo no sé cómo es, pues yo no uso arma, ¿no? Pero si tengo un revólver y tengo un enfrentamiento, no voy a matar un tipo porque no me paga una cuenta. Era legítimo usuario. Era legítimo usuario. Él ahí adentro podía usarla. Él podía utilizarlo, era legítimo usuario. Pero que tiró a matar o tiró... Pero que es un arma importante. Tiene una Taunus Versa, que es un arma 357, que es bastante... Es un arma que si vos disparás a corta distancia, matás seguro, ¿eh? Por el poder de fuego que tiene. Claro, igual yo quiero ir al móvil, porque Fabián Rubino está en el lugar. Y sumarlo a este debate, ¿no? Digo, él está ahora culpado de homicidio, pero en algún momento a alguien se le ocurriría que puede ser en legítima defensa. Lo debatimos con Fabián también. Hola, Fabián, muy buenos días. Hola, Pame, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Ahora, vean dónde sucedió esto. Cuando a veces le decimos a nosotros, estamos en el lejano oeste, y la verdad que estamos en el lejano oeste, porque estamos en el centro de la Ferrera, y ustedes fíjense, plaza, lugar lindo donde la gente sale. Bueno, pero esto ocurrió en la noche. Y de la noche a la mañana hay un gran cambio. Hay un gran cambio porque cambia la gente, cambia el ritmo de vida, y aparecen estos centros, digamos, como el Bar Pool. Pool, que prácticamente está en desuso, que ya no lo vemos en ningún lugar, pero aquí en estos lugares del conurbano los hay. Y el Bar Pool Nichols es un lugar donde frecuentan muchas barras, que vienen aquí, pasan la noche, hasta salta a horas de la noche, jugando al pool, al pool, por cierto. Contame, Fabi, barras de equipo, de la AFE. Sí, barras, y de lo que vos quieras. Barras que vienen acá en grupos y juegan. Y cuando termina el partido, hay pelea. No es la primera vez que hay pelea. Este bar no fía. Fabi, es típico en el bar el ambiente denso, digamos. Pelea. La pelea. Totalmente. Una pelea. Exactamente. Nunca te imaginaste que iba a haber un homicidio. Sí, perdóname, Fabi. Sí, claro. Exactamente. No, no, dale, es por el delay. Es cierto, porque el que pierde tiene que pagar, y a veces no paga. Y si vos tenés dos copas de más, son dos copas de más, y acá no podés beber si transitás. Pero acá, la verdad es que toman todos en estos lugares y salen todos en autos. Dicen que a la noche, por ejemplo, cortan las calles y viene la policía, pero a la policía no le dan bolilla. La policía hace operativos, pero me comentaba un vecino que no quiere salir al aire, obviamente, por razones sobrias, porque está viviendo acá. Me dice, no, no, me dan bolilla a la policía. No, Fabi, por lo que vos contás, y lo que vemos a diario en ese tipo de lugares, la ley, por ejemplo, en Nichols, es la ley que se aplica en Nichols, no es la ley argentina. Digamos, ahí es una ley propia de los parroquianos que van, que generalmente, cuando empiezan a tomar, se ponen violentos, y del dueño, que sabe qué tipo de clientes tiene, y por eso es legítimo usuario de un arma. Está bien, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los motochorros, cuando hemos visto casos de una persona que tiene un arma, se defiende ante un robo, ante una posible agresión más grande, acá es raro, ¿no? Porque me da la sensación de que no querer pagar la cuenta suena poco para la red. Claro, pero será eso, por eso hay otra hipótesis, según Gustavo, hay otra hipótesis, no sería solo la cuenta.